Aquella callejuela donde me crucé contigo era tan estrecha que temblaron nuestros ombligos Aquella callejuela de cuyo nombre no me acuerdo era un pasaje sin fin en pleno barrio alba y sin Olía a nardos y claveles, había musgo en sus paredes Había algo tan extraño, me miraste y me hizo daño Hoy no puedo ni olvidarte, no paro de recordarte En aquel callejón sencillo el amor nos dio su brillo Quiero con todas mis fuerzas encontrarme nuevamente Ha pasado mucho tiempo, siempre te llevo en mi mente Olía a nardos y claveles, había musgo en sus paredes Había algo tan extraño, me miraste y me hizo daño ¡Suscríbete al canal! Olía a nardos y claveles, había musgo en sus paredes Había algo tan extraño, me miraste y me hizo daño Hoy no puedo ni olvidarte, no paro de recordarte En aquel callejón sencillo el amor nos dio su brillo Quiero con todas mis fuerzas encontrarme nuevamente Ha pasado mucho tiempo, siempre te llevo en mi mente Olía a nardos y claveles, había musgo en sus paredes Había algo tan extraño, me miraste y me hizo daño Si no llego a encontrarte, ya ni tendré a evaluarte Ni banderas ni motivos, es imposible olvidarte Imposible olvidarte